ok entonces el día lunes empezamos hablando sobre los beneficios pero también sobre los contras que tenía el hecho de utilizar los fertilizantes y los plaguicidas en la producción de los alimentos actualmente hay una alta demanda de todos estos productos porque en el mundo pues existe mucha sobrepoblación entonces es una realidad que la producción tiene que salir porque cada vez hay más demanda por las nuevas generaciones y también por los cambios en la propia sociedad comentábamos un poco acerca de que anteriormente pues las familias tenían un pequeño huerto por sí mismas que les ayudaba en aquellos momentos difíciles socialmente hablando y la familia tiene el huerto y de eso se guiaba para consumir diariamente pues lo que ellos pudieran cocinar con lo que tenían actualmente se prefiere incluso la comida rápida entonces si es bien importante identificar que la sociedad ha demandado cambios y estos cambios pues se le traer muchas consecuencias al medio ambiente ok vamos a empezar a revisar esta primera parte chicos recuerden que para esto para las revisiones pues yo voy anotando participación en la lista que tengo acá a mi lado entonces aquí voy anotando sus participaciones para aquellas personas que vayan compartiendo las respuestas que colocaron en los distintos apartados y pues vamos a empezar con el primero dice lo siguiente investiga ya sea en el texto internet otras fuentes refiriéndose a otros libros no escribe lo que se te pide el nombre genérico de tres tipos de fertilizantes tres fertilizantes muy usados que ustedes hayan investigado los nombres sulfa sulfato de calcio sulfato de calcio ��릴izantes nitrógenoscekos casi es leyeron por ahí para qué servían es decir para qué tipo de planta en específico servían ¿O para qué tipo de producción servía? ¿Para qué tipo de verdura? ¿Para qué tipo de fruta? ¿Para qué tipo de cultivos servían? ¿No? ¿No les apareció la información? Ok. De todas maneras, esto se profundiza más adelante. Ahora, de tres tipos de plaguicidas. ¿Qué pusieron aquí? Yo puse insecticidas. Insecticidas. Plaguicidas. Plaguicidas, muy bien. Defoliantes. Muy bien. Por lo general, los plaguicidas son más usados, incluso no solamente por la gente que cultiva, sino por la gente que tiene invernaderos. Ya saben ustedes que, pues, diferentes tipos de plantas requieren de diferentes cuidados. Entonces, cada tipo de planta muchas veces suele tener su propia plaga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas no necesariamente utilizan los plaguicidas para un cultivo que vaya a servir de alimento, sino que lo utilizan para cuidar plantas que, pues, van a vender o van a intercambiar. Incluso se pueden fabricar o, pues, hacer plaguicidas más caseros, ¿no? Por ahí está, por ejemplo, el que pueden hacer con cebolla, pimienta y ajo. Lo riegan en las plantitas. Es de uso casero. No es que sea totalmente químico. Entonces, quiere decir que es un poco más amigable con el medio ambiente. Perfecto. Vamos con el inciso C. Una descripción del proceso de transformación de los desechos orgánicos en fertilizantes de suelos. ¿Qué colocaron aquí? ¿Qué colocaron aquí? ¡Gracias! 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 nada bueno uno de los más famosos no está yo mía hace la mano perdón no te vi es que puse esto el compostaje microbiano es el proceso biológico en el cual los microorganismos de dos sustancias orgánicos muy bien excelente justamente eso iba a decir la composta la composta que es es un conjunto de desechos orgánicos que se mezclan con ciertos insectos ciertos organismos que se alimentan de estos desechos naturalmente no es que se apueste por una especie en específico sino que todos estos animalitos se alimentan de estos desechos y qué es lo que pasa que los transforman en fertilizantes entonces todos estos desechos se colocan en como tipo cubos y se trabajan es decir se mezclan todos se dejan reposando cierto tiempo para que posteriormente se puedan devolver a la tierra y se mezclen con ella incluso los desechos me parece de los animales que sirven en la agricultura los ganados los caballos y demás todos esos desechos que esos animales se realizan como naturalmente verdad se mezclen con la tierra para que los fertilizantes cierta en cierta medida regresen a estas tierras muy bien después dice el nombre de tres elementos que componen a los fertilizantes ahora nos vamos más al aspecto químico tres componentes de los fertilizantes este elementos que se realizan hierro hierro que otro muy bien fósforo y zinc son minerales se dan cuenta Justamente para nutrir a la tierra Después dice el nombre de un plaguicida sólido, líquido o gaseoso ¿Alguien colocó algo en líquido? Yo busqué mía, no sé, es que encontré la información que dice, hay como voy a decir, Levacid o algo así ¿Levacid? Sí, es que investigue el nombre de un plaguicida líquido y me salió esa información que dice Levacid Ok, a lo mejor es el producto en sí, ¿no? ¿Y en sólido? Pudo ser tanto químico como orgánico Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la parte sólida, un plaguicida muy usado natural es la cebolla La cebolla en conjunto con el ajo, ambos se trituran y se hacen como una pasta Entonces, esta pasta que pues por los jugos que tienen ambos componentes es muy ácida Y no es que mate a los insectos, sino más que nada evita que se acerquen a los cultivos, ¿no? Entonces en sólido, ya sea que ustedes hayan colocado un componente químico o bien coloquen uno orgánico Son plaguicidas Después, tres técnicas agrícolas Explica brevemente en qué consiste Explica brevemente en qué consiste En este apartado Me parece que pues todos coincidieron Maestra ¿Mía? Digo la respuesta O que no Sí, Mía, puedes decirla, puedes compartirla Digo esas tres técnicas agrícolas Pues yo puse siembra directa Que puse es una técnica de cultivo sin alteración del suelo Después la segunda puse almacido o semillero Es un sitio donde se siembra los vegetales o un lugar donde se guardan las semillas Cultivos hidropónicos Es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez del suelo agrícola Muy bien, Mía, muchas gracias Entonces fíjense En la siembra directa Mía nos comenta Es tal cual Tú tienes tus terrenos Vas y siembras ahí Utilizando fertilizantes Tratando de cuidar los propios cultivos de las plagas El otro es el semillero El semillero es aquella forma de cultivar en la cual la propia planta se va dispersando a tiempos distintos Es decir, no es que tú vayas y la coloques Sino que tú vas y con una cierta cantidad de semillas que se van filtrando conforme el tiempo va pasando Entonces es bastante distinto, pero lo que tienen en común es que se realizan en la tierra directa Ahora, los otros tipos de cultivos hidropónicos ¿Qué es lo que tienen de especial? Que se utiliza un tipo de terreno que es elaborado por nosotros mismos, digamos Está preparado por nosotros mismos para que este conjunto, este componente Tenga todo lo necesario para que nuestro cultivo sea exitoso Una vez que se ha desgastado mucho la tierra Pues tiene que pasar mucho tiempo para que ésta se pueda volver a recuperar Entonces, ¿qué pasaría si no existieran alternativas? Pues que las tierras se irían agotando cada día más y más Y en ese agotamiento pues dejaría sin trabajo a miles de personas que dependen de eso Entonces, tener alternativas es muy importante para este tipo de personas Porque si no puedo utilizarlo por el momento Pues dejo descansar a mi tierra y me voy por esta otra opción En lo que ésta crece y cosecho todo lo que yo cultive Mi tierra vuelve a estar fértil y entonces la puedo volver a usar Entonces, es un ir y venir entre las diferentes opciones Para que el cultivo y el trabajo pueda salir adelante Después tenemos Tres consecuencias del deterioro ambiental por exceso de fertilizantes y plaguicidas Suelos ácidos Suelos ácidos Muy bien, ¿otro? Quemaduras de sal Ok Contaminación de las aguas subterráneas Perfecto chicos Entonces, fíjense Todo lo que nosotros colocamos en la tierra Afecta a cierto grado Porque lo estamos haciendo en exceso Todo en exceso es malo Así que si nosotros cultivamos en exceso por la alta demanda de alimentos Nos vemos obligados a utilizar un exceso de fertilizantes Y también un exceso de plaguicidas Los fertilizantes tienen como consecuencia todos estos que ustedes compartieron ahorita Ahora, por el lado de los plaguicidas ¿Cuál es el efecto en contraste con este tipo de químicos? Bueno, los plaguicidas de inicio Pues extinguen a ciertas especies que son consideradas plagas para las personas Ustedes saben Porque lo han estudiado en biología Que cualquier especie que haga falta dentro de la cadena alimenticia Causa cierto desequilibrio Que debe ser recompensado Entonces, el hecho de que una especie se extinga Como que altera a toda una cadena Y esta cadena se tiene que volver a adaptar Entonces, hay una contraparte Siempre hay una consecuencia El hecho de que desaparezcamos a un insecto O a un tipo de, justamente de plaga No quiere decir que no pasa nada Sino que la función de este organismo Dentro del medio ambiente que tenía Pues ya no la va a poder suplir ningún insecto más Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido Creo que también vale la pena reflexionar por ahí No solamente en los fertilizantes Sino también en los plaguicidas Ok, chicos Bien, pues hasta aquí con la revisión de esta tercera actividad Lo que vamos a hacer ahora es Introducirnos a la cuarta actividad Para eso voy a borrar los apuntes que coloqué aquí Recuerden que no es necesario que les quede igualito Al que aquí compartimos Sino más que nada que Revisen si tuvieron alguna respuesta distinta Si pueden complementarla Si a lo mejor algo estuvo incorrecto En cierto momento ustedes pueden corregir Si está bien Si ustedes colocaron respuestas similares a estas No hay necesidad de borrarlas Ahora sí Actividad número cuatro El impacto de la industria cosmetiquera Me parece que actualmente Esta actividad Pues la podemos ver En la vida cotidiana Muchas de las personas que hacen videos en YouTube No sé si ustedes lo han visto Han puesto de moda El uso tan exagerado de maquillajes Y con exagerado no me refiero a la forma de usarlo Sino a la constancia de su uso Semana tras semana va saliendo nuevo maquillaje Y semana tras semana estas personas van recomendándolos Y por lo tanto van imponiendo a la sociedad La compra de nuevos productos Cada vez más y más y más Y parece que hay una sobreexposición De estos productos químicos A toda la sociedad Se ha vuelto tan famosa la industria cosmetiquera Que ha tenido un gran impacto al medio ambiente Y este impacto Pues se los voy a compartir como siempre En un video que no tarda mucho Se los voy a compartir por el chat Por favor les pido que lo observen Y comentamos en un momento al respecto Ahí está Vamos a dar unos minutos Para que ustedes lo puedan ver Luego regresamos ¡Gracias! 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 Para el aseo Los antiguos egipcios elaboraban un producto jabonoso a base de una mezcla de ag aceite y ceras vegetales o animales recetas que heredaron los grecios y romanos Por su parte la mayoría de los cosméticos fabricados en la antigüedad estaban hechos de mercurio y sus derivados. Actualmente se utilizan ingredientes como nitrocelulosa, acetato de amilo, hidrocarbonato de plomo mica y óxido ferroso. Entonces De esto va a tratar La actividad número 4 En este momento que queda Les voy a pedir que empiecen con la investigación Para que el día de mañana Ya la revisemos Y puedan seguir acumulando Sus participaciones Si tienen alguna pregunta chicos Sobre alguna pregunta De aquí de la investigación Con muchísimo gusto me dicen Y lo aclaramos Gracias 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 Bien chicos, la sesión ya va a finalizar Así que sería todo por el día de hoy Y nos vemos en un ratito para matemáticas Gracias Adiós, maestro Adiós